Me tengo gay Pero en la guerra, ¿sabés cuántos locos llegaron diciendo Pa, no, mañana voy a la guerra Esta partida Tenemos a Bender, que dijo que se iba Pero se queda, muy bien Bender Esa es la gente que tiene palabra Mañana, Brasil Mañana Se va a Brasil Que tenga suerte, que busque allá, no vas a la Amazonia Lo único que le digo Estás y voy, con los lentes de Top Gun Buscando un novio que no aparece Con ese corte Se hizo un corte tipo Sandro El corte de Sandro El corte de Sandro El corte de Sandro Sulemán, Guaco Las Mel Trotsen Vamos a hacer de masaje a Taxi Boy ¿Cómo van a estar esas mujeres? ¿Muy la querido usted? ¿Muy la querido? No, eso no ¿Lo contratan o no lo contratan? Le encanta tocar hombres ¿Cuántos viajes por día? Pero pedí que te lo acomoden ¿Para qué te mueves vos? Yo me muevo porque les pido y es como que Hablar con las paredes ¿Aparte debe hacer 25 viajes por día, o más? El Taxi Boy Algo tremendo El otro día vi a mi amigo Ale a la parada Sí, me vio, me vio No sé si él se dio cuenta que era yo Sí, me di cuenta que era vos Mirá, el abogado, disfrazado Siempre viene igual El monstruo El monstruo El monstruo El monstruo con gorrito Ojo, ojo Taxi acá, eh No lo reconocía Vámonos Taxi Mirá Yo lo vio el peruano ¿Y cuánto vos podés estar con la patocada? No sé qué piensas Pero ¿A dónde vas? Y si bueno ¿Alguien quiere compartir el gorro? No, nadie Nadie Nadie, nadie 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 ¿Sentir las orejas calentitas? No, no ¿Viste cuando el chico te tiraba en las orejas? Se siente tal cual, bien calentita Con Fierro Caliente ¿Fierro Caliente a vos? Con Fierro San Rojo No, ya sacaste el caballo La juguera Lo erraban como a los caballos Como a los burros Muy bien, Linterna Ojo, Taxi Boy ¿Qué es ese amague? Kung Fu Kung Fu y el soldado Ryan Dolorosa Dolorosa jugada Grandes jugadores Dolorosa ¿Qué juguero va? Torre de 1 F1 de 1 Más presión ¿Bloqueo? Ehhh ¿A algo le vas a tener que decir adiós? ¿Qué le vas a tener? ¿A algo le vas a tener que decir adiós? No, el caballo puede salir y atacar la dama Si no va más tocada también ¿no? El caballo ataca la dama El caballo ataca la dama Lo dejan ver la jugada La verdad que él no ve Te comía el F2 No ve ni que se ponga media docena de ojo Caballo Pero te comen el F2 después ¿Qué dolor? Y ahí como quedan después ¿Viste? Caballo queda amenazado Sin cayendo Sí, pero te comían la torre Acá esto se terminó Te comían la torre Te comían la torre ¿Y el otro qué está haciendo? No sé Quiero hacer todo ¿Qué Jackie? Otro Jackie más Levantate Se nos va Así Se nos fue Muy bien Tassi Váyase Vuelese Viejo Ganó bien Bender Acá como un monstruo